El marido ideal ¿Cuáles son las características del marido ideal? ¿Son los sueños de toda chica a punto de casarse? Es el marido perfecto, por supuesto, y no cabe duda de que toda chica sueña con su compañero de vida de casada, que es ser su marido. Él es el esposo perfecto porque compartirá con ella toda su vida restante y ella vivirá con él toda su vida. Y para eso espera que el chico de sus sueños sea un hombre perfecto, emotivo, amoroso, cariñoso y romántico. Me gustaría tener los sueños de algunas niñas. Otras son niñas o mujeres que prefieren tener las especificaciones del esposo ideal. Zou hombre fuerte personalidad y fuerte edificio. Algunas chicas o mujeres quieren que el hombre ideal sea un hombre confiable en la vida conyugal. Y lo importante es que él corra con los gastos de la casa en cuanto a comida, bebida y gastos, y que haga que su esposa viva con él tranquilamente. Vida familiar libre de problemas y disputas maritales. Algunas chicas o mujeres prefieren un marido diplomático y práctico. Los hombres son conocidos por ser de muchos tipos, incluyendo el esposo racional, el esposo sabio, el esposo tranquilo, el esposo intolerante, el esposo romántico y emocional, el esposo con sentimientos, el esposo sensible, el esposo rebelde y el dueño de muchos problemas. Punto. Desafortunadamente, tal marido, siempre en problemas para él y su esposa. A menudo su vida marital es corta y no duradera. Su esposa no descubre sus defectos hasta después del matrimonio. La esposa a menudo está triste por su destino con él. Una de las cualidades del esposo ideal es la del esposo tierno. Quien a su vez debe ser afectuoso con su esposa, su familia y sus hijos. Y también el esposo devoto. Es el esposo que siempre desea a su familia y a su esposa bondad, alegría, gozo y felicidad. Una de las cualidades de un esposo ideal también. Para poder hacer feliz a su familia y hacer felices a su esposa e hijos. Siempre está pensando en hacer feliz a su familia. Y a responsabilizarse de su casa y hogar. Y ser un ser humano pastillas y ros para su esposa. Y no le hace perder el sentimiento del sentimiento hermoso y los sentimientos de calma y estabilidad de su esposa. Una de las cualidades de un esposo ideal es que siempre está sonriendo. Feliz y divertido en la cara de su esposa. Y él le habla con buenas palabras y hermosas palabras que levantarán el ánimo de la esposa. El esposo ideal es aquel que se caracteriza por la masculinidad y el coraje, y entre sus cualidades está el equilibrio y la razón en su hogar, en su trabajo y en el trato con su familia. Parientes y amigos. El esposo ideal es el que siempre le habla dulces palabras y dulces palabras a su esposa. La provisión de todas las necesidades del hogar. Como electrodomésticos y utensilios domésticos, y la provisión de muebles, telas, repuestos para el hogar, las necesidades de la esposa y los hijos, y sus requisitos de vida, sociales y familiares. Y el esposo ideal, debe ser un buen ejemplo para su familia, esposa e hijos, en el sentido de que es un líder de la casa y una personalidad fuerte, y su palabra es una sola palabra. Y su decisión es firme y fuerte, y no duda, y vacilante. El marido ideal se caracteriza por la fuerza de voluntad y el poder de persuasión para su esposa e hijos. Tiene el control de la casa y su palabra es escuchada por la esposa y sus hijos. El esposo debe ser respetado y su palabra frente a ella y frente a los hijos. La esposa no debe obligar a los hijos e hijos a hacer nada sin consultar al esposo o al padre. Para no perder el control de sus hijos y sus hijos. Debemos saber que el esposo y la esposa tienen un papel muy importante en la crianza de los hijos. Tanto el esposo como la esposa deben conocer bien su papel para que la vida conyugal y familiar pueda desarrollarse con normalidad y estabilidad. Le deseamos una buena y pacífica vida familiar y matrimonial. En el próximo encuentro hablaremos juntos sobre las cualidades de la esposa ideal y la madre ideal para sus hijos y su esposo. No te olvides Blake y suscríbete al canal. Y espéranos constantemente. Tutarrafat.